Música ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Exitosa Digital, mi nombre es Yuy Rodríguez y hoy en el programa vamos a presentar una opción interesante para los padres de familia y para las vacaciones de los más pequeños de la casa, la natación y es que el calorcito y el bochorno ya se siente en esta época del año aunque se tardó un poquito, pero eso no es impedimento para que los chicos vayan a aprender a nadar y no solamente eso, para que refuercen de alguna forma su seguridad porque la natación, como nos va a contar nuestro invitado de hoy, Tito Ledgar él es director de una academia de natación, nos va a contar pues los beneficios de realizar este deporte o también como un hobby o un taller de vacaciones útiles en esta temporada del verano así que no te lo pierdas, regresamos en breve Nadar es muy importante, yo siempre digo, un niño tiene que saber leer, escribir y nadar el nadar es algo que no solamente es un maravilloso deporte, sino es una actividad que nos puede salvar la vida acuérdense, Perú es una costa maravillosa, hay agua, ríos maravillosos, agua, lagos preciosos, agua estamos rodeados de agua, la natación hay que verla como una disciplina deportiva que es muy saludable que podemos practicar desde muy temprana edad hasta mayores de edad pero también la natación tiene que ser algo que todos debemos de poder saber para poderse sentir mejor y estar más seguros Es un deporte extremadamente completo, hay que acordarnos que al practicar la natación no hay gravedad no hay gravedad porque estamos flotando, al estar flotando no hay presión sobre nuestras articulaciones es muy beneficioso, mucha gente utiliza la práctica de la natación como rehabilitación también como procesos de rehabilitación, ya que cuando estamos en el agua estamos flotando y estamos sin carga en las articulaciones utilizando toda la musculatura Hoy en día hay programas desde bebés, programas desde muy chiquitos pero un bebé no va a aprender a nadar eso a los papis yo siempre se lo quiero decir y que lo tengan claro en los programas de bebés los niños aprenden a familiarizarse con el agua sentirse cómodos y hacer que su aprendizaje de la natación sea más rápido y más fácil pero un niño va a empezar a aprender a nadar yo siempre lo comparo un poco cuando aprenden a montar bicicleta a los 5 años, 4 años y medio dependiendo de cada uno y siempre a los papis yo les digo tenganle paciencia a sus hijos porque no todos los chicos son iguales hay algunos que tienen, como en el colegio mayor habilidad para las matemáticas, mayor habilidad para las ciencias o los números igual en el deporte, hay chicos que van a aprender a nadar rápido hay chicos que se van a demorar más en aprender a nadar pero lo importante es que todos los chicos aprendan a nadar una vez que un niño o una vez que nuestros hijos ya saben nadar ya nosotros como padres podemos estar tranquilos y llevarlos a otros deportes, a otras actividades, a otras prácticas en el programa de nadadores en pañales, que es el programa de bebés con los chicos a partir de los 6 meses de edad lo que yo siempre digo a los papis es olvídate de que tu hijo aprenda a nadar a los 6 meses a los 6 meses no va a aprender a nadar pero el vínculo que vas a tener, ya sea la mamá o el papá con el chico ese vínculo de seguridad, porque vas a ser tú el que le da la seguridad al chico es el papá y el bebé que entra al agua entonces ese vínculo que se crea, esa seguridad que se crea esos momentos de que el papi o la mami es mi salvavidas es quien me está enseñando son momentos realmente maravillosos para los padres y para los hijos el vínculo que se crea como seguridad en el agua ese mismo vínculo se va a trasladar como seguridad en la vida confianza, seguridad y eso es lo que buscamos nosotros con este programa de los bebés porque ya más adelante, cuando el chico tenga 3 años y medio, 4 años ahí empieza ya a aprender a nadar ¿cuándo va a nadar? yo siempre digo que un chico nada o podemos decir que está nadando cuando ya puede cruzar 25 metros, que es toda la piscina completa nadando tranquilo, sin parar y eso lo vamos a ver normalmente a los 5 años, 6 años antes a mí no me gusta forzarlos yo creo que los chicos tienen que aprender a nadar, pero disfrutando el aprendizaje a nadar tienes que hacer las cosas tranquilos, yo siempre digo para llegar al cuarto piso hay que pasar por el primero el segundo y el tercero y no hay que correr y menos aún en la enseñanza o en la educación de una disciplina deportiva que queremos que todo el mundo la sepa y que queremos que todo el mundo de adulto también la practique porque la natación es un deporte completo que se puede practicar todo el año de una forma muy segura el deporte hay que practicarlo siempre ¿cuánto tiempo hasta que uno aprenda a nadar? yo creo que como padre nosotros tenemos que dejar a nuestros hijos esa herramienta de la natación nosotros ofrecemos programas ahora en verano de 3 veces por semana la gente puede escoger ya sea lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado 3 veces por semana trabajamos todo el año estamos todo el año al borde de la piscina nuestras piscinas están techadas están temperadas entonces ahora en verano no tenemos el problema de la radiación y del sol que tanto afecta y molesta y en invierno estamos abrigaditos estamos calentitos para poder nadar y practicar este deporte siempre ¿cuánto tiempo tiene que nadar un chico? yo digo y lo repetimos siempre que nade bien y que nade con frecuencia una vez que nada ya puede tomar la natación como un deporte como un deporte federado como un deporte del sistema deportivo ya se puede poner a competir y a practicar deporte o seguir practicando la natación por salud hay muchos chicos con varios problemas que van a la academia a nadar y descubren que en la natación es una fantástica terapia ya sea física o psicológica y el mundo en el agua el estar en el agua el estar solos y poderte superar superar esos miedos que muchas veces nos da el agua que es un mundo en el cual hemos nacido pero se convierte en un mundo extraño muchas veces cuando los padres no nos llevamos a los chicos y es lógico porque hoy en día como el mundo como está a veces no tenemos el tiempo como padre dedicarnos tanto a nuestros hijos entonces yo sí y siempre decimos hay que aprender a nadar una vez que ya sepamos nadar ya podemos empezar a hacer otras cosas nos abrimos a las 6 de la mañana nosotros estamos con adultos hay muchos adultos también en adultos hay el adulto que viene a nadar para practicar la natación como deporte porque le gusta practicar la natación hay el adulto que viene a nadar para aprender que no sabe nadar y hay el adulto que también viene a nadar porque lo manda el médico el que tiene problemas en la columna al que lo han operado de la cadera problemas cardíacos también asisten a nadar ofrecemos programas a partir de las 6 de la mañana 7 a 8, 8 a 9 con niños empezamos a partir de las 9 de la mañana estamos todo el día y la última hora que tenemos con niños es de 4 a 5 de la tarde y con adultos de 8 a 9 de la noche para conocer más acerca de nosotros pueden visitar nuestra página web ingresando a www.letgard.com letgard se escribe L-E-D-G-A-R-D ahí encontrarán toda la información acerca de nosotros necesitas llevar ropa de baño de todas maneras lentes y gorro de natación dos puntos me han parecido sumamente importantes hay un programa de bebés que va a establecer que el menor pueda tener más seguridad en la familia establecer un vínculo con los padres de familia y esto va a hacer que este joven más adelante en la sociedad sea seguro ese es un beneficio de la natación miren ustedes por otro lado los adultos también pueden realizar la natación como una terapia física pero también psicológica ayuda a la relajación y de todas maneras pues la natación como todos lo sabemos es un deporte completo y que se disfruta mucho así que espero les haya gustado la entrevista de hoy nos reencontramos en la próxima edición de Exitosa Digital síguenos en nuestras redes sociales ¡Gracias!